Le voy a llevar las flores más hermosas a su altar y mi voz le de entregar con los más altos honores en una bella cantata a la vez evocadora del pueblo que tanto adora para dar mi serenata Señora que inspira fe y que a diario me motiva con las caídas de mi vida siempre la recordaré sepa simplemente pues que al despertarme yo siento que mi primer pensamiento de amor lo dedico a usted Señora que inspira fe y que a diario me motiva con las caídas de mi vida siempre la recordaré sepa simplemente pues que al despertarme yo siento que mi primer pensamiento de amor lo dedico a usted Apareciste señora en 1709 y el pueblo fiel se conmueve aquella temprana hora sembraste la devoción que recogió el soberano y hoy todo el pueblo zuliano tiene fe en su corazón señora que inspira fe y que a diario me motiva con las caídas de mi vida siempre la recordaré sepa simplemente pues que al despertarme yo siento que mi primer pensamiento de amor lo dedico a usted Señora que inspira fe y que a diario me motiva con las caídas de mi vida siempre la recordaré sepa simplemente pues que al despertarme yo siento que mi primer pensamiento de amor lo dedico a usted me rebosaré en la aurora en tu paseo mariano el alma de aquel zuliano te vendrá a cantar señora en la más bella emoción oyendo cantar al bardo muchos verán a Ricardo detrás en la procesión señora que inspira fe y que a diario me motiva con las caídas de mi vida siempre la recordaré sepa simplemente pues que al despertarme yo siento que mi primer pensamiento de amor lo dedico a usted señora que inspira fe y que a diario me motiva con las caídas de mi vida siempre la recordaré sepa simplemente pues que al despertarme yo siento que mi primer pensamiento de amor lo dedico a usted ya 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 ya